Unos meses atrás hice un video en que les mostraba 5 de mis momentos favoritos del MCU Como una forma de despedirme de esa saga que no creo que vaya a seguir Porque simplemente ya no me llama la atención Pueden verlo por acá en la tarjeta que les va a salir Y bueno, ya que hace unas semanas James Gunn nos ofreció los nuevos planes a futuro de las películas de DC Y se estrena además de poco la película de Shazam nueva Bueno, esto es entonces un buen momento para contarles mis 5 momentos favoritos del DCU hasta la fecha Este universo cinematográfico de DC que ha sido bastante inconsistente Pero que tiene sus momentos buenos sin duda Por DCU me refiero a las películas basadas en los personajes de DC, obviamente Y relacionadas con Man of Steel, la primera película de este universo Películas como The Batman o la Superman de Richard Donner no entran en esta lista Eso sí, una aclaración primero Estos no son los 5 mejores momentos de DC o los 5 momentos que ustedes tienen que encantarles Son solo 5 momentos favoritos Míos y de nadie más Con esto aclarado, empezamos con el primer momento de la película Man of Steel Sí, pueden creerlo, Man of Steel Una película que considero tal vez la peor película de superhéroes Tiene uno de mis momentos favoritos Y es cuando Superman se entrega al ejército y entra esposado a los cuarteles generales Obviamente él no es ningún prisionero, el ejército no puede retenerlo Obviamente las esposas no son nada para él Sin embargo, en este momento lo vemos sencillamente comportándose como una persona amable y considerada Que las esposas los hacen sentirse seguros, los hacen sentirse en control Está bien, pónganme las esposas No es una forma de burla o una forma de someterse Sino una forma de mostrarse amigable, respetuoso, de ponerse al mismo nivel de sus interlocutores Simplemente de mostrarse humano Un maravilloso momento de personaje y uno de los pocos momentos en que genuinamente Vi a Superman en toda esta película El segundo momento viene de la película Justice League Cualquiera de las dos versiones El problema con las peleas en las películas, en particular con las películas de superhéroes Es la credibilidad de lo que vemos Que se sienta realmente emocionante, que se sienta el peligro de lo que está sucediendo Y es muy fácil que un superhéroe se saque de la manga algún superpoder Que no hayamos visto o alguna forma de usarlo Y lo salve del predicamento en que está Matando así la emoción y el suspenso de lo que vemos Por eso me encanta el momento en que Superman ve a Flash El momento en que todos están peleando Ya habíamos establecido bien que Flash no era un peleador Que él solo corría y empujaba a sus adversarios Pero en este instante en que Flash se da cuenta de que el hombre más poderoso del universo En este momento totalmente desquiciado Puede verlo e igualar su velocidad Es fenomenal, es cómico, es sorpresivo Y de golpe sube las apuestas de la escena a la estratosfera Flash está ahora en verdadero peligro de muerte Y entendemos hasta qué punto Superman es una amenaza para todo el mundo Harley Quinn es un personaje problemático a mi gusto Un personaje que siento que funciona mejor como parte de un ensamble Y que no logra cargar una película por sí solo Además de que la película Birds of Prey tiene montones de problemas Pueden ver mi crítica también por acá arriba Pero una escena que me encantó Es cuando Harley se arma de una escopeta con balas de goma Rellena de confeta y pintura Y entra a una comisaría para robar un diamante con un código extraño No pregunten El asunto es que es algo que no tiene ningún sentido Ninguna lógica en ninguna circunstancia Excepto para Harley Quinn En su mundo, en su cabeza desquiciada Explosiones de confeti mezcladas con violencia extrema Son una combinación absolutamente perfecta Es un momento en que realmente vemos algo Que solamente a este personaje en particular le puede funcionar No es un momento de acción genérica Es algo exclusivo para ella Incluso si uno quiere pensar un poquito más No es difícil imaginar sangre y vísceras flotando en el aire Mientras en la perturbada cabeza de Harley Se imagina solo colores y diversión La película no creo que sea tan sutil como para esto Pero es interesante pensarlo El cuarto momento viene de la película original de Shazam Y Shazam fue una película que yo disfruté bastante Es liviana, sin pretensiones Y con el corazón en el lugar correcto Y además es una película con un gran sentido de humor Que logra en muchos momentos ese balance Un poco difícil de lograr De ser una película de superhéroes Para burlarse de un montón de clichés del género de superhéroes Y en ese respecto uno de mis momentos favoritos Es cuando vemos al Dr. Sivana Gritando su terrible monólogo Solo para darnos cuenta que Shazam simplemente no puede escuchar nada Es tan inesperado, tan cómico, tan ridículo Pero tan absolutamente lógico en el contexto de la escena Que el cine simplemente estalla en cargadas Un perfecto ejemplo de eso que dicen de que Es divertido porque es cierto Y mi último momento favorito Viene de la película de la Mujer Maravilla Wonder Woman es tal vez la mejor película de esta etapa del DCU Y sin duda una película con muchos momentos para recordar Pero mi favorito definitivamente es Diana Saliendo a enfrentar al enemigo en tierra de nadie Durante la Primera Guerra Mundial Ella no entiende el conflicto Ella no es parte de ninguno de los dos bandos Simplemente necesita pasar por ahí Para continuar su misión Pero no puede seguir adelante Sin ayudar a alguien que lo necesita Y lo mejor de todo es que al final Ella no resuelve la situación No derrota al enemigo Sino que inspira a todas las tropas Vas a salir y lograr la victoria Y al fin y al cabo de eso se trata de ser un héroe De inspirar, de motivar Para que saquemos lo mejor de nosotros Y logremos cosas extraordinarias Este sentimiento Combinado con la música Los movimientos de cámara Toda la intensidad de la situación Hace que este sea un momento simplemente Perfecto ¿Qué les parecieron estos 5 de mis momentos favoritos del DCU? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los suyos? ¿Quieren ver más videos de estas? Estas listas de 5 Pueden verlos en la lista que les va a salir Por acá al lado Y yo ya me voy yendo Nos vemos Cuídense Chao ¡Suscríbete!